Hay más información a esta hora que vamos a conocer de inmediato. Sí señor, vamos a trasladarnos en vivo y en directo hasta el Palacio Federal Legislativo. Allá hay información de última hora. Escuchamos las declaraciones de Gladys Requena, diputada del PCV. 2013-2019 y por supuesto para que tengamos patria, esta va a ser una expresión de lo que significa los nuevos sueños de la patria de Chávez, de la patria de Bolívar, de su legado. Y aquí están estos cultores hoy haciendo patria y honrando la memoria del comandante Chávez. En esta propuesta lo que hemos recibido con una exposición de motivo con suficiente fundamentación que justifica este proyecto, con un análisis económico de factibilidad de acuerdo con las regulaciones que plantea el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y con un articulado que plantea fundamentalmente la corresponsabilidad del Estado, la corresponsabilidad de los artistas y cultores, plantea todo lo que es el tema de la seguridad social, el tema de la relación laboral y por supuesto plantea el papel de los cultores y cultoras en el proceso de transformación que vive Venezuela. Así que les decimos entonces al país, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con los cultores y cultoras de Venezuela, con las artistas y con los artistas. Queremos invitar a todos los cultores del país. Este es un proyecto de inclusión, como es el signo distintivo de la revolución bolivariana. Es un proyecto no discriminatorio, es un proyecto para construir la sociedad de iguales que se impulsa desde nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada. Y estamos conscientes del reto histórico que tenemos, así que convocamos a quienes no estuvieron hoy, a quienes por alguna equivocación piensan que no hacen parte de este proyecto, los invitamos al gran debate nacional que se va a iniciar en Venezuela a propósito de esta iniciativa que ha tomado este grupo de artistas, de cultores y de cultoras que ha interpretado el sueño de muchos años de unos luchadores y luchadoras de toda la vida por la justicia, porque se haga justicia en la relación y en la ubicación de nuestros artistas y de nuestros cultores en el mundo laboral, en el mundo de la seguridad social, en el mundo de la previsión presupuestaria y en todo lo que representan las políticas públicas en función de la transformación de este país, de acuerdo con los postulados de nuestra carta fundamental, que es nuestra constitución, nuestra ley de la república, que es el plan de la patria, y por supuesto el legado de nuestro comandante supremo, que nos sembró lo que representa la igualdad, la justicia, la libertad y la paz. Eso es, eso significa el proyecto de ley de protección social e integral a los artistas y a las artistas y a las cultores y a las culturas. Diputada, ¿cuándo se prevé que inicie la consulta pública de este proyecto de ley? Bueno, dentro de la metódica parlamentaria, el proyecto de ley fue destinado, fue distribuido a la Comisión Permanente de Cultura y Secreación y a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Eso significa que estamos en presencia de una comisión mixta. Estaremos entonces el diputado Eduardo Vera y yo organizando cuál es el equipo que va a asumir la responsabilidad de la consulta pública. Ya está aprobada en primera discusión este instrumento de ley, ahora viene dentro de la mecánica parlamentaria el tema de la consulta pública. Esperemos tener todos los mecanismos que nos permitan ir por todo el país a consultar y a recoger las opiniones de todo el pueblo de Venezuela, aunque no sea cultor, aunque no sea cultora, porque cualquiera venezolano puede tributar para que este instrumento sea cada día mejor, sea más perfectible y que pueda ser mejorado si es que consideran que debe mejorarse. Entonces, una vez que está esa comisión mixta, organizamos el plan de consulta pública, lo anunciaremos al país y nos desplegaremos en movimiento por la legislación para los artistas y las artistas, cultores y culturas. Bien, eran las palabras de la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, quien informaba sobre la creación de una comisión mixta que se encargará... Bien, allí teníamos el reporte de nuestra compañera del canal de la Asamblea Nacional, una ley importantísima, un proyecto que ha sido presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional y ha sido aprobado, Ronald, amigos usuarios, por unanimidad de los integrantes del Parlamento Venezolano. ¡Gracias!